¡Hola! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Somos T-Rex Mark y T-Rex McFlein Hemos dejado el primer gatito irse ya Y creo que ya toca buscar a nuevos que salvar, ¿no? Estamos en Animal Shelter de Nintendo Switch Pues sí, el animal se llamaba Mark Yo no estoy triste Severo lo escribió Mi nuevo animalito es fantástico El de tu refugio que decidiste regalarme Está muy contento, mira Me pregunto si se llamará Mark Como le pusimos nosotros de nombre Ay, no lo sé, hay que preguntarle Nos dio un donativo para le agradecer Bueno, ¿a quién pillaremos ahora? Vamos a ver Quíten, quíten flacos, demasiado flacos para esta edad Pobre Vamos a cogerlo porque está flaquito ¿Cómo le llamamos? A ver... Uy, no sé No sé Déjame pensar a la tele Lo que sea Se llamará... John ¿John? No sé, no se me ocurre nada Me fui Busquemos a otro, a ver ¿Cuál quieres? Mira Se va a traumatizar Mira, es tan lindo, Tomás Rosy No parece que no tengo... Mala No, no Nada que susto tiene la pobre cima Ah Vale Creo que tenemos que coger primero al primer animal Vamos por él A ver si ya ha llegado Aquí nos dedicamos a cuidar animalitos y conseguirles hogar ¡Mira, ya llegó! ¡Unda, John! ¡Bien! ¡Hola! ¡Esto es John! ¡John, tiene siete y hambre! ¡Uy, pobrecito! ¡John! Uy, esta jaula está como muy sucia Hay que ver cómo limpiarla ¡Come, John! ¡John! A ver, ¿tiene hambre? ¿Vamos a acariciarlo? ¡Uy, no pude! Hombre, por pasar hambre pues no está nada delgadín, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Mira quién habla! ¡Aren! ¡Mira quién habla tú! ¿Te has visto tú? ¡Hermoso! ¡Hola! ¡Ya estamos! ¡Vamos a buscar a otro! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira aquí está la foto de Mark! A ver ¡Tomas! ¡Rosy! ¡Nana! ¡Louis! ¡Muss! ¡La madre de esta dio a luz a otros tres animales, pobres! ¡Ah! A ver, ¡Oreo! ¡Y en Oreja! ¿Ves esta monada, dice? ¡Oreo, se va a ocupar para... ¿Hablan de mí? ¿Soy yo la monada? ¡No creo! ¡Eh! ¿Por qué? ¡Ay, alguien encontró a ser pequeño en un canal! ¡Pobre! Se había muerto si no lo cogieron ¡Vamos a cogerlo, ¿no? ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Vamos a salvar a Clyde! ¿Cómo le llamamos? ¡Eh... ¡Bonnie and Clyde! ¡Ah! ¡Va, va! ¡Se va a llamar! ¡Eh... ¡Bubu! ¡Ajá! ¡Me gusta más, Fly! ¡Bubu! ¡Vamos a buscar a Bubu! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bubu! ¡Bubu! ¡A ver si ya ha llegado! ¡¿Qué hace el perro?! ¡Bubu! ¡Ahí está! ¡Está llegando, Bubu! ¡Bubu! 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 ¡Hala! ¡Qué bonito! Es marroncito, ¿no? Sí, yo no sé por qué pensaba que era un perro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ese es un refugio de gatos! ¡Pero cómo se llama Bubu! ¡Bubu! ¡Bubu! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Recuerden que si quieren que pongamos nombre a un gato, pónganlo en comentarios. ¡En comentarios! ¡Comenten, comenten, comenten sin vergüenza! ¡Vamos a darle comida! ¡Uy! ¡Bubu! ¡Wow! ¡Qué conchonada, Bubu! ¡Madre mía! Yo creo que está asustado. Sí, pobre Bubu. ¡Come, come! ¡Hala, come, come! ¡Oh! ¡Ay, madre mía! ¡Hala, sí que come! ¡Habrá que llamar que traigan más comida porque... ¡Mira, requieren mopa! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a buscarla, ¿no? Es que está muy sucio esto, no me gusta. ¡Mackfree, lo tienes muy abandonado! ¡Uh! ¡Uy! ¡Mackfree! No tenemos comida. Oye, este refugio necesita más empleados, ¿no? Sí. Lo tenían muy marranote, ¿eh? Sí. Es que no sé cómo limpiarlo. Vamos a buscar. Vale, primera misión. Vamos a limpiar esto que no puede ser. Recuerden que los animalitos tienen que estar muy limpios. Pues claro. Como tú, Mackfree, ¿te duchas cada día? Yo me ducho. ¿Qué? Con saliva. Con saliva te duchas. Mira, aquí está esto. El cepillo. Vamos a cogerlo. ¡Cepillo! ¡Cepitu! ¡Jeje! ¡Ay! Me gustaría ahora. Me apetece pasar el cepillo este, ¿no? Mira, te dejo que lo hagas tú. Va. Gracias. A ver, uy. Es que el mando se va un poco para arriba. Estamos con la Nintendo Switch. ¡Oh, que se va a asustar el gato! Mira, con el ZR. Mira, mira. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, caca! ¡Qué cochina! ¡Ah! ¡Papá! ¿Cómo huele? ¡Papá! Limpia, limpia. ¡Ulo, muy bien! ¡Bubú, se hizo popó! ¡Muy bien, Tirexmal! Mira, cómo limpia. ¡Uf! Limpia, limpia, limpia sin parar. No sé, la caca. ¿La caca cómo se limpia? A ver, mira, vamos a ver ahí. ¿Qué es la herencia? Yo creo que necesitamos algún tipo de bolsa. ¡Ah! Sí. Yo creo que tocará ahí en la tienda, ¿eh? Porque... Pues se va, pues se va. No tengo bolsa ni nada. Vamos a buscar ahora. La bolsa o la vida. ¡Je, je! ¡Más fin! A ver. ¡Uf! No se puede limpiar con esto, ¿eh? ¡Caca! ¡Caca! ¡Bububu, caca! A ver, a ver. ¡Uy! No le vayas a pegar al gatito, ¿eh? ¿Dónde es? Al gato, no le pegues. ¡No, hombre! Bueno. Sí, el gato ya está ahí. Mira, aquí dice algo. Mira, a ver, déjame mirar. Ah, espera. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se necesita una bolsa! ¡Vale! ¡Vaya, vaya, pues! ¡Hola! ¡Qué cochilas a la jaula! ¿Ese cómo se llamaba? ¿Ese es Bububu o quién es? ¡Oyol! Pero, oye, ¿no tienen arenal? Los gatos hacen caca en arenal. Ah, sí, pero no hay. ¡Qué curioso! Yo creo que tenemos que comprar cosas, ¿eh? Porque... Sí. Se está complicando aquí mucho. Bueno, vamos a buscar. Faltan cosas aquí. Una caca en la escalopa con el arenal. Un rebozadito. ¡Bah! Yo prefiero comer a este gosauro. ¡No, hombre! Por delante de todos. Siempre. Siempre. A ver, busquemos aquí. A ver si hay por aquí bolsas o algo. Creo que no. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos a la tienda! A ver. A ver. Estamos en nuestro refugio de Animal Shelter. Es un juego muy bonito. A ver, aquí hay. Mira, aquí hay, aquí hay. ¡Anda! ¡Opa! ¡Ah! Pero has visto también que había bolsas para comer. Un cepillo, mira. Sí. Vamos a comprar todo. ¡Bandeja de arena! ¡Ah, sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bandeja de arena! Compramos dos, ¿no? Pues sí, sí. Porque se acaba muy rápido. Y bolsas. ¡Bolsas! No te olvides. ¡Bolsas! Muchas bolsas. Vale. Estos ratos hacen mucha caca. Pues sí. ¿En cada bolsa cuántas cacas caben? Pues no lo sé. Pues no sé. Vale. ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga! Pues hemos dejado la pasta aquí. ¿Acaso por la ventana? ¡Hola! Vamos a tener que comer hoy cebolla, hijo. ¡El refugio por la ventana! Sí. ¡Mira! ¡El dron! No lo había visto antes. ¿Dron, dron? ¡Uy, qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Llega siempre todo! ¡Medical shampoo! ¿Esto qué es? ¡Hola, shampoo! ¡Anda! A ver. ¡Bandeja de arena! ¡Mira lo que decías! A ver. A ver, vamos a ponerla. ¡Mac, pli! ¡Mac, pli! ¡Oye, gatitos! No pueden estar tan sucios. ¡Hombre! ¿Cómo se pone esto? Pero ¿cuántos arenales hemos comprado? No me acuerdo. Dos, ¿no? Dos. ¿Aunque? No he visto el otro. A ver, ¿cómo se pone esto? ¡Ay! Puede ser que compreis un arenalito y llegue tan tan marranote, ¿no? ¡Oh! No está marrano. Ah, esto de cerca tiene suciedad. ¿Dónde está la vela? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Aquí está la bolsa. Mira, aquí tenemos la caca que huele muy mal. ¡Oh, apesta, apesta! ¡Me están llorando los ojos! ¡Apestoso! Todo el agua de cebolla hoy he tirado la bolsa. ¡Eje, jeje! ¡Ahora, mira! ¡Eee! ¡Cogiendo! ¡Shh! ¡Por favor, Mac Flip! ¡El vocabulario! ¡Ay, perdón, perdón! ¡De popó! ¡Popó! ¿Cómo tiene la caca? ¡Que lo diré a tu madre! ¡La caca! ¡Y a tu padre! ¡A ver, la caca! ¡Que te corrijan! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Ya tiene la caca! ¡Y a ver qué! ¡A ver! ¡Cojamos las bolsas! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Ya está! ¡Ay, a ver! ¡Ah! ¿Dónde está la vela? ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Vamos a limpiar esto! ¡Limpiar! ¡Limpiar sin parar! ¡Limpiar! ¡Todo es empezar! ¡Mira qué bonito el gato! ¡Estaba jugando! ¡Hola! ¡Hola! ¡Este gato! ¡Este gato es muy marrado! ¡Mira lo demás! ¡Hay que limpiar! ¡Uf! ¡Gato! ¡Gato! ¡Este gato es muy sucio! ¡Este gato! ¡Ahora tenemos a Joel y Bubu! ¡Hay que buscarles hogar! ¡Habrá que educarles! ¡No se pueden entregar así en adopción! ¡Ya! ¡Son muy cochinotes! ¡A ver! ¡Le falta! ¡A ver gato! ¡Estamos limpiando! ¡Observa! ¡Gato! ¡Observa! ¿Dónde está la mopa? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira cómo mira! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡A ver! ¡No puedo! ¡No me deja! Aunque sea un poco marranote, pero es tan bonito. ¡Es bonito! ¡Sí! ¡No puedo! ¡Oye! ¡Esto de los mandos! ¡Oye sí! ¡Tenía razón! ¡Está sucio esta bandeja! ¡Está sucio! ¡Están muy socias las bandejas! ¡Está sucia! ¡Me pregunto si son de segunda mano! ¡O de tercera! ¡Oh! ¡A ver! ¡Ay! ¡Cómo llora! ¡Cómo llora! ¡Hace miau! ¡Qué llanto! ¡Ay! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Me se me está complicando la cosa aquí! ¡Eh! ¡McFly, por favor! ¡Uf! ¡Espabila, McFly! ¡Hay que volver a limpiar esto! ¡Qué cochinada! ¡No sé! ¿Salen las machas? ¡Ah! ¡Que ahora ya has limpiado! ¿Vuelven a salir? ¡Es que este gato es muy cochinete! ¡Carame! ¡Pero no sé! ¡A ver! ¡Dónde está la... ¡Es que no sé dónde está la mopa! ¡Dónde la dejé! ¡A ver! ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¡No! ¡Yo compro una mopa! ¡Compraste una mopa! ¡Pues McFly! ¿Dónde la viste por última vez? ¡Bueno, no lo sé! ¡Pero aquí tengo muchas cosas! ¡A ver! ¡A ver! ¡Debe de haber algún botón o algo de...! ¡Me has cargado de mil cosas, McFly! ¡Debe de haber un botón de mochila o algo así! ¡Pero no sé cómo! ¡A ver! ¡Ay! ¡Official termi refugio! ¡Ay! ¡Aquí, aquí! ¡No! ¡Hoy no! ¡A ver! ¡Ay! ¡McFly, McFly! ¡Qué confusión! ¡A ver! ¡No me hemos jugado este juego antes! ¡Así que tenemos que aprender! ¡Claro! ¡Ehm! ¡Ah, mira! ¡Para comprar más cosas necesitamos más reputación! ¡Paciencia! ¡Que es la madre de la ciencia! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya he comprado arena! ¡Yo pensaba que ya había comprado antes! ¡Pero bueno! ¡Ay, McFly! ¡Ah, mira! ¡Rascador! ¿Les compramos? ¡Venga, va! ¡Estos gatos al final son muy... ...muy caros, ¿no? ¡A ver, sí! ¡Esta noche tú y yo ya no cenamos! ¡Pero no pasa nada! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Mira, aquí están! ¡Ay! ¡Aquí no es! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Aquí está la arena! ¡Mira! ¡Aven! ¡Vale! ¡Bien! ¡A ver, vamos a ponerles que los gatitos son cochinetes! ¡Pero bastante! ¡Bastante, la verdad, sí! ¡Bien! ¡Aven! 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 ¡Muy bien! ¡Aven, gatitos! ¡Ya no ven cochinetes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Este es que... ¡Es que, pero bueno, lo que es imposible! ¿Que esto sea... ¿Es orina? ¿Que es pipí? ¡No sé! ¿Cómo puede ser? ¡Constantemente tener que lavar! ¡Este gatito! ¡Es muy sucio! ¡Madre mía! ¡Este es gatoide! ¡No! ¿Y la mopa? ¿Chicos, sin saber dónde está la mopa? ¡Qué mopa ni qué narices! ¡Sí! ¡Otra vez ensuciado! ¡No es esto! ¡La mopa lo que tiene! ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Ya ha podido! ¡Lo voy a dejar ahí! ¡Es igual! ¡Aven! 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 ¡Aven, Mcfree! ¡Vamos a poner arena para que haga sus cacotas ahí! ¡Pues venga! ¡Y no tiene comida, eh! ¡Venga! ¡Uf! ¡No pensé que dos gatos dieran tanto trabajo! ¡Mucho lleno! ¡Mucho trabajo! ¡Agua llena! ¡Aven! ¡Como para tener tres gatos! ¡Uy, no! ¡Oh! ¿Tienes hambre? ¡Mira cómo mira! ¡Come bonito! ¡De nada! ¡Mira cómo mira! ¡Es muy bonito! ¡Vale! ¡Es bonito! ¡Este está más limpio, ¿no? ¡Sí! ¡Mira! ¡Bueno! ¡Es que vuelve a estar sucio el de al lado! ¡Mcfree! ¡Hola! ¡No sé! ¿Por qué motivo será? ¡Tenemos que encontrar a la mopa! ¿Dónde está? No olviden suscribirse si les gusta este juego y este canalito para jugar más y grabar más vídeos Pues sí, ya saben Y si quieren algún juego especial, denos un consejo en comentarios ¡Claro que sí! Sus deseos son órdenes para nosotros A ver... ¿Dónde está la mopa? No sé ¡Me estoy enfureciendo! Tranquilito, Mcfree ¡Ay! Tranquilo, Mcfree ¡Tranquilo, Mcfree! ¡Ya me he asustado! ¿Dónde está la mopa? A ver... ¿Con qué rima mopa, Mcfree? Con... Con no la encuentro ¿La he comprado? Yo creo que sí ¡Ay, Mcfree! ¡Estás un poco confuso hoy! A ver... Estoy confundido así Mopa... A ver... Vamos a comprarla Pero el cepillo rasca mucho la mopa ¿Qué va a hacer? Eh... No sé... No sé Pero bueno... Por probar... El cepillo no cepilla suficiente ¡Ay! No lo he pedido ¡Hacer el pedido, va! ¡Venga! ¡Palante! ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para gastar dinero! ¡Ya no tengo dinero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Madre mía! ¡Mira el dron! Oye, tengo que descubrir Cómo tirar estas cajas, ¿eh? Eso es un desastre ¡Trindron! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién llama? ¡Mira que está la mopa! ¡Bien! ¡A verla! A ver... A ver si la mopa limpia mejor Porque los resultados del cepillo No han sido buenos ¡Ay! La ha tirado ¡Je, je! ¡Venga! ¡Mopa! ¡Ah! A ver, a ver... A ver, ¿hay que moverla? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Adiós, PIS! ¡No hace nada! ¡No hace nada, Mcfree! ¡No! ¡Se ha quitado el PIS! ¡Ah! Y ahora hay que limpiar lo otro ¿Ustedes son amantes de los animales? ¡Sí! ¡Póngalo en comentarios! Recuerden que si quieren Que hagamos un refugio para perros Tienen que ponerlo ¡Claro! A nosotros también Nos gustan mucho los perros A ver A ver, a ver ¡Ahora sí! ¡Ya estás limpiecito! Y mira, dijo ¡Venga, venga! ¡Dijo! ¡Sí! ¡Vale! O ya está sucio el helado ¿Otra vez? ¡No! ¡Uf! ¡Qué estrés! ¡Uf! ¡Suscríbanse! ¡No se olviden de suscribir! ¡Que es súper chulo! ¡Nuestro canal! ¡Nos lo pasamos muy bien! Y si es con muchachos ¡Y si es con muchachos es mejor! Porque si no solos estamos un poco así ¡Pum, pum, pum! ¿No? ¡Sí! ¡Ay! He tirado la foto a la basura A ver A ver, vamos a dejar aquí los cepillos y eso para... ¡Ay! A ver ¡Ah! ¡Me hago bolas! ¿Te hagas de bolas? A ver ¿Qué bolas? A ver, vamos a colocarlo aquí ¡Ah, muy bien! Así se lo voy cargando, mira ¡Venga, McFly, muy bien! ¡Qué inteligencia que tienes! Bueno, a ver ¿Esto qué es el champú? A ver ¡Oh, mira! ¡Aquí estaban las cosas! ¡Aquí estaban todos! ¡En la mochila! ¡Ay! ¡Ay, McFly! ¡Changos! ¿Qué? Me he equivocado Creo que he comprado doble mopa he comprado Vale Doble mopa, mira No hay mal que por bien no venga, McFly Vamos a poner el rascador ¡Ahí, toma! ¡Anda, qué bonita! ¡Mira, está haciendo caca! ¡Ah! No sé qué ranir estos gatos Con tantas cosas y beneficios aquí ¡Ah! Puede ser utilizado por un gato dos veces ¡Ah, mira! ¡Era la caca ahí! ¡Venga! ¡Adopten! ¡Adopten estos gatos! Vale, el gatito es fuera ¿Y el otro? ¡Venga, ven! ¡John, ven! ¡Este es John! ¡John! A ver ¡A jugar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a jugar! ¡Ven, ven! ¡Dale, dale! ¡A ver, a ver! ¡Eh! ¿Por qué no juega el otro? ¡Sólo juega! ¡Sólo juega John! Bueno ¡A ver! ¡Lo voy a guardar para que juegue el otro! ¡Por qué! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, a ver! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, a ver, a ver! ¡Son muy modos! ¡Más flip! ¡Pero yo quería ver, a ver! ¡A ver! ¡John! ¡Ya lo he guardado! ¡A ver si juega Bubu! ¡Juega, juega! ¡Bubu! ¡No! ¡Ay, se lo he tirado! ¡Bubu! ¡Juega! ¡Qué bonitos! ¡Qué suerte tenemos! ¡Ay, mira! ¡Ya juega! ¡Qué trabajo tan bonito estamos haciendo! ¡Qué labor! ¡Juega, juega, juega, juega! ¡Mira cómo corre! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Creo que están contentos ya, eh! ¡Yo creo que sí! ¡A ver! ¡Map, pues ya creo que sí! ¡Creo que hay que limpiar! ¡Mira! ¡Se puede con el cepillo! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Lo puedo cepillar! ¡Mira! ¡Qué bonitos! ¡Uy, le gusta! ¡Muy bien, Bubu! ¡Me recuerda a un gato que tuvimos que se llamaba Drac! ¡Bubu! ¿A que sí? ¡Sí! ¡Es muy bonito este! ¡A ver! ¡No puedo! ¡Es un poco difícil los mandos! ¡No me mandes! ¡A ver! ¡No me mandes! ¡Ay! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos a limpiar aquí! ¡Y yo creo que ya podemos buscarle hogar, ¿no? ¡Yo creo que sí! ¡Porque son muy monos! ¡Ya ha ensuciado suficiente! ¡Sí, sí! ¡Ya tiene que ir a ensuciado otro sitio! ¡Jol! ¡Venga, gatitos! ¡Caramba, esta mopa es mágica! ¡Jol y Bubu son muy monos! ¡Eh! ¡A ver! ¡Creo que se puede... ¡Hay que esperar! ¡Bueno! ¡Eh, cambiarlo como se llene! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Mira, aquí dice... ...las características del gatito! ¡A ver! ¡Están contentos, yo creo, eh! ¡Yo creo que sí! ¡Han tenido una buena vida ahora aquí! ¡Bueno! ¡Hay que prestar atención a las necesidades del animal! ¡Bueno! ¡Parece que todo está guay! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Vamos a hacerle la foto! ¡Y le buscamos dueño, ¿no? ¡Sí! ¡Estuve en la cámara nunca más claro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ale! ¡Fotico! ¡Foto! ¡Mira! ¡Mira para aquí, gatito! ¡Gato! ¡Gato! ¡No! ¡Está mucho por la labor! ¡Gato! ¡Uy! ¡Una foto de la caca! ¡No! ¡Ah, mira ahora! ¡Gato! ¡Hola, gato! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, gatito bonito! ¡Hola! ¡Ah, esa foto ahí! ¡Rasca! ¡Para que vean que no va a rascar el sofá de casa! ¡Mira este! ¡Ay, mira, está viendo! ¡Ay, por favor! ¡Bonito! ¡Me he pillado la buena foto! ¡Qué bonito, McFly! ¡Ay! ¡Nunca sé cómo salir de la cámara! ¡Ayuda! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, déjamelo intentar a mí! ¡A ver si puedo! ¡Aaah! ¡A ver! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí ya lo he hecho! ¡Ah! ¡Venga, va, va! ¡Va! ¡A ver! ¡Vamos a buscar ya! ¡Ehm! ¡Hay que escanear las fotos, ¿no? ¡A ver! ¡Mira, Yol! ¡Y Bubu! ¡Venga! ¡A ver qué fortuna tienen! ¡Hola, sí! ¡Mestros gatos! ¡Ya les podemos buscar hogar! ¡Bubu! ¡Venga! ¡Ay no, ese es Mark! ¡Pero usted por... ¡Ay, es que no he escaneado las fotos! ¡Ay! ¡Se me ha olvidado! ¡Ay! ¿Cómo era? ¿Cómo? ¡A ver! ¡Así! ¡Hola! ¡Esta foto está genial! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Sí, ha quedado muy divertido! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Una foto escaneada! ¡Ay! ¡Hola! ¡Bubu quedó muy bien! ¡Bubu! ¡Un profesional del rascador! ¡Pues vamos a poner el anuncio! ¡Y en el siguiente vídeo, si os gusta y hay comentarios y likes! ¡Seguiremos jugando y veremos si encontramos gente que los adopten, ¿no? ¡Claro! ¡Seguro que sí! Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¡Cuesta! ¡Encontrar gente responsable! ¡Vamos a poner el anuncio y en el siguiente vídeo veremos qué pasa! ¡Vale! ¡A ver! ¡Primero Bubu! ¡A ver! ¡Bubu! ¡Aquí está Bubu! ¡Qué bonito! ¡Bubu! ¡Bubu! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Está sano! ¡Está bien! ¡Está muy bonito! ¡Ahora Yol! ¡Yol también está muy bonito! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡También! ¡Mira la foto de Yol! ¡Es genial! ¡Mira! ¡Tengo el corazón! ¡Ha salido mirando para aquí! ¡Estoy partido! ¡Qué dulce criatura dices! ¡Pues ya están los anuncios puestos! Si os ha gustado, comentenlo y haremos más vídeos de Animal Shelter de Nintendo Switch. ¡Sí! ¡Nos vemos en la próxima en Jurassic Park! ¡Adiós! ¿Qué juego más bonito, no? ¡Ami! ¡Amiguitos! ¡Hasta pronto! ¡Chao, gumbinos! ¡Uhú!